Estamos en el embalse del río Peñarolejo y este es el puente que estaba en la parte del embalse que comunicaba la cancha y quedó aquí atascado en la entrada de este canal que es el que se hizo en 1933 y que servía para precisamente hacer esto retener estos elementos pesados y este es el puente que la comunidad tiene que venir a reclamar, a recoger aquí para volver otra vez a instalarlo en el embalse y el puente de arriba si